El siguiente espacio es una presentación de La Casa de la Engrampadora. Y en La Casa de la Engrampadora, experimente la solución. El escritorio Walter Hugo Avelenda viene realizando una serie de remates con gran suceso realmente de caballo. Vamos a hablar con un especialista, con Joaquín Avelenda. Y ahora ya de aquí para adelante los remates que nos quedan son todos de Yeguas Madre y de Estete. La generación, como te decía, tuvo un muy buen suceso. La verdad que tuvimos uno de los remates más importantes de la historia de nuestro turf, que fue el de Laras del Santo, donde vendimos 28 productos a 28.000 dólares de promedio. Ese fue el remate más exitoso que hemos tenido desde que nosotros estamos participando en lo que es Sangre Pura de Carrera. Después tuvimos remates que superaron los promedios del año pasado, que fueron muy importantes y de muy buena calidad también. Pero creo que hay que destacar este remate de Laras del Santo porque la verdad que quedó en la historia. Ahora nosotros tuvimos un remate de Laras Betina, que veníamos anunciando con bastante anticipación. Un remate con muy buen suceso, con buenos promedios, con Yeguas Madres hasta los 8.000 dólares, con buenas preñeses. La verdad que las Yeguas estaban con una presentación inmejorable. La verdad que tenemos una zafra por delante muy importante de Sangre Pura de Carrera. Tenemos una reducción del plantel de Laras Los Apamate, uno de los aras más importantes y con más historia de nuestro país. Donde van a entrar Yeguas Madres, van a entrar la generación 2021. Es el martes 3 de octubre, 100% virtual, que se transmite para todo el país. Ya estamos con los videos pronto, con el catálogo pronto para este remate. Luego tenemos el jueves 19 de octubre, un remate mixto, donde va a haber todas las categorías de productos, 100% virtual. La verdad que después de la pandemia nos acostumbramos a hacer los remates virtuales y funcionan muy bien. Tenemos un remate muy importante, pero que no es la categoría Sangre Pura de Carrera. Es de caballos de una tropilla, tropilla La Balanza de Rodríguez y Rochón. Realmente una tropilla conocida por todos los que nos gustan las jineteadas, con una caballada muy bellaca, con una caballada que quien lo tiene, o mejor dicho, es muy difícil de conseguir los caballos que esta gente tiene. Y por condiciones personales necesita salir a la venta. Lo que, la verdad que hemos recibido muchas llamadas, incluso de Brasil y de Argentina, de tropillero, interesados en algún animal. Después seguimos con los Sangre Pura de Carrera, donde tenemos una liquidación total muy importante del Aras EAA. Liquida el 100% del Aras. Se venden 3 padrillos, 35 yeguas madres, 10 productos, 20, 21. Donde ahí viene invitado el Aras Santa María del Juncal, del amigo Chancho Cabrera, un Aras también de punta de nuestro país. Donde va a ser el 19 de octubre, 100% virtual. Como siempre, todos los remates de Sangre Pura de Carrera que la gente preoferta, tienen cupones para participar de un Cero Kilómetro o un Chevrolet Oni. Luego nos vamos con otro remate que hacemos el 30 de noviembre. Otro remate virtual, otro remate que vamos a vender todas las categorías. Hay algunos animales en training ya anotados. Hay yeguas madres, hay destete. Un remate de varias procedencias, pero todo Aras importante. Y después, te diría que ya finalizando el 8 de diciembre, nuestro último remate de la zafra de este año. Otro remate virtual con todas las categorías de Sangre Pura de Carrera de varios Aras. Eso es lo que respecta a Sangre Pura de Carrera. En lo que va del año, llevamos hecho, si mal no recuerdo, 18 remates en el año. Estoy contando todo lo que corresponde a yeguas madres, a lo que son generación 2020, los que están cumpliendo dos años, y los que son remates mixtos. Acá estoy contabilizando todo lo que es Sangre Pura de Carrera solamente. A eso hay que agregarle un par de remates de criollo que tuvimos, algunos remates de yeguarizos generales que tuvimos. Pero Sangre Pura de Carrera van a ser 18 este año, si los quiere, ya finalizando la temporada en diciembre. Seguimos analizando el mercado ganadero. En instantes vamos a hablar con Álvaro García, empresario del Departamento de Durazno. Ya volvemos.